Muchísimas gracias por todo su apoyo, gracias a mi Dios, gracias a él estoy nuevamente acá. Ni la brutal golpiza, ni el daño psicológico que recibió por parte de su expareja, le quitan las ganas de vivir. Utilizando un collarín y aún con el rostro inflamado, Milagro Rumiche salió del hospital Hipólito Unánue, acompañada de sus familiares. Que mi familia son todo para mí, mi hijo y mi familia son mi vida, por ello yo voy a luchar. Ya no tiene los moretones en el rostro, ni la nariz fracturada, como consecuencia de los puñetazos y patadas que le propinó su expareja, Carlos Feijó Mogollón, el pasado 15 de agosto en una playa de Tumbes. Quisiera la justicia lo más pronto posible, correr riesgo mi hijo y toda mi familia. Tras levantarse de una cama, donde permaneció postrada durante 16 días, la joven madre envió un mensaje a las mujeres maltratadas por sus parejas. Que no tengan miedo, que no tengan mucho miedo y que digan, si un hombre las toca una vez, las va a tocar miles de veces. Con la voz quebrada por la emoción de reencontrarse con su hijo, Milagros agradeció a quienes la apoyaron en los momentos más difíciles de su vida. Quiero agradecer primero al director del hospital, a la señora ministra, a todas las personas que han estado conmigo. Milagros pidió a su agresor, quien se encuentra en la lista de los más buscados, que se entregue a las autoridades. Que lo haga por su hijo, ¿no? Que piense en su hijo, que él es el que está sufriendo en todo. Los médicos aseguraron que la joven está casi completamente recuperada, pero aún debe continuar con su tratamiento psicológico. De lo que vino, bastante reconfortada. Se está trabajando la parte psicológica, acá con el equipo de salud mental. Estamos trabajando con ella, ¿no? Milagro Rumiche permanecerá por unos días en Lima, para luego regresar a Tumbes junto a su hijo y a sus padres.